Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Uy, qué linda la profesora. Me regaló este chupetín porque alcé la mano y eligieron a mi mamá para hacer la cena navideña del curso. Vamos a la casa. Es un día de alegría y felicidad. ¿Cómo era la música del burrito? Con mi burrito sabanero. ¡Mami! ¿Qué pasó, mijito? ¡Te cuento! Dígame, papito. En mi curso eligieron a una mamá para hacer la cena navideña. ¡Qué bueno! ¿Y quién la va a hacer, mijito? ¡Mami, ya eché la mano! Y dije que tú lo podías hacer. Este muchacho, ¿por qué eres? Oye, ¿por qué tú no puedes hacer un niño normal? Oye, yo no tengo tiempo para hacer esa cena. Es que no, y me van a dar 10 puntos. Y además siempre es buena colaboración. Por lo menos te dieron... ¿Cuánto vamos a dar para la cena? ¿Cuánto? A ver, dime. La señorita me dio una paletita de unicornio. Y me dio 20 dólares. ¿Qué? ¡20 dólares para hacer una cena navideña! Y me dijo que con estos 20 dólares hay que hacer una ensalada fría, una pata de chancho y unos bocaditos. Yo, oye, esto no alcanza 20 dólares para hacer una cena navideña para una tripulación. Oye, Yo, oye, tú sí que... Oye, Yo, ¿por qué no puedes ser un niño normal? Oye, Yo, ¿y todavía te dejaste comprar con una paleta? Pero ellos me dijeron que sí, que regateando sí podíamos buscar una pierna de chancho. Mira, yo en este momento, yo voy a llamar a tu señorita. Le voy a decir que por qué mandó estos 20 dólares así, tú no alcanzas. Ni para... no me puedo hacer ni la revoca aquí, ni para mí. Ya, pues me llaman. No, yo ahorita mismo la voy a llamar. Yo ahorita mismo la voy a llamar. No, eso está muy mal. ¿Aló? ¿Aló, señorita? Oye, ¿usted por qué me ha mandado 20 dólares solamente para hacer una cena para todito un grado? ¿Y usted todavía le amagó a este niño con una paleta? ¿20? Mire, señorita, yo sinceramente, yo le mando, le voy a mandar sus 20 dólares y yo voy a dar mi cuota nomás, que es una cola. Yo no tengo más. Yo solamente tengo para una cola. Por favor, ya voy a comprarte una cola. En este momento, señorita, yo le voy a enviar sus 20 dólares y yo le mando una cola porque no tengo más. Yo no tengo tiempo para cocinar. Yo tengo que hacer el almuerzo de mis hijos. Discúlpeme, ¿sí? Por favor. Mira, Joao, tú nunca más hagas eso. ¿Cómo vas a creer que yo voy a cocinar con 20 dólares, Joao? Pero, mami, ve lo de lado bueno. Siempre hay que colaborar. Ay, entonces me sube la presión. Mami, aquí trae la cola para el almuerzo. Y todavía no he hecho almuerzo, mami. No, hoy día no he almorzado porque estoy brava. Mira, a este muchacho le han dado para que yo haga una cena navideña de tantas madres que hay en el saco. ¡Uy, qué con coraje! Pero, mami, siempre es importante ayudar. ¿Y cuánto, mami? ¿Cuánto? ¡20 dólares! Yo pensé que había... ¿Quieren pata de chancho, ensalada, ensalada navideña? Esto no alcanza. Y bocadita también. ¡Bacá! Mira, Joao, dímelo a la señorita, a la mis que le dicen ahora, dígale que me voy de viaje justo para Navidad, amiguito. Y que no le mando una colita nomás porque no tengo plata. Porque no me han pagado el décimo. Le dice así, que no me han pagado el décimo. Mi mamita no le han pagado el décimo y justo se va de viaje. Así que, mijito, le lleva esos 20 dólares y la colita para todos los niños se alcanza en vasito pequeño. Mami, pero nosotros no tenemos ningún viaje. Oye, haz lo que yo te digo. ¡Uy, tantas madres, Mariel, en ese curso y solo la elige a mi mamá! ¿Qué te pasa, Joao? ¿Cómo vas a hacer eso? A ver, ¿por qué no eres un niño normal? Oye, ¿qué te pasa? Ya, te me vas. En ninguna parte se puede coger mi mamá. Y se anda vendiendo por una paleta. Porque te anda gustando el dulce, el dulce. Te vas a llenar de bichos. Te van a salir por el c*** de las lombrices. Ana, Ana, anda, lleva esa cola. ¿Pero qué le digo? Dígale que me voy de viaje. Que no me han pagado el décimo todavía. Y que me disculpe, nada más. Dígale que yo la voy a llamar a la miss. Dice, mami, que se va de viaje. Sí, que no me han pagado el décimo, que solamente me alcanza para mandarle una cola. Vaya, mijito, vaya. Ay, pero el décimo sí te lo pagaron. Oye, no vas a estar diciendo. Vas a repetir lo mismo, ve. Uy, este muchacho, que es que le... Uy, yo, yo creo que me hizo daño, yo creo que me hizo daño tomar mucha vitamina. Por eso es que este muchacho me ha salido así. Ay, mami, solo era por ayudar. Vaya, 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 carajo, vaya. Y ahora, ¿qué le digo a la profesora? ¿Qué le digo si mami ya no va a hacer la cena navideña? Ah, bueno, yo le digo que me robaron los 20 dólares y me los cojo yo. No, no... No, no, no. Gracias.